¡Vamos, pasos! ¡Tranquilo, compañero, despedido! ¡Tranquilo, compañero, despedido! ¡Tranquilo, compañero, despedido! ¡Tranquilo, compañero, despedido! ¡Vamos, Santander! ¡Explota y despide! ¡Vamos, Santander! ¡Venga, venga, venga! ¡Y si esto no se apaña! ¡Gaña, gaña, gaña! ¡Si esto no se arreglar! ¡Venga, venga, venga! ¡Si esto no se apaña! ¡Gaña, gaja, gaña! ¡Tranquilo, compañero, despedido! ¡Tranquilo, compañero, despedido! ¡Tranquilo, compañero, despedido! ¡Santa Andrés no entiende un lenguaje! ¡Votor! ¡Fuerza y sabotaje! ¡Santa Andrés no entiende un lenguaje! ¡Votor! ¡Fuerza y sabotaje! ¡La fuerza del obredor! ¡La solidaridad! ¡La fuerza del obredor! ¡La solidaridad! ¡La misión, compañero despedido! ¡La misión, compañero despedido! ¡La fuerza del obredor! ¡La solidaridad! ¡La fuerza del obredor! ¡La solidaridad! ¡No podemos! ¡Aquí! ¡No podemos! ¡Aquí! ¡No podemos! ¡Aquí! ¡No podemos! ¡Aquí! ¡Esto es! ¡Una guerra de clases! ¡Bueno, gente! Estamos hoy aquí denunciando una de las muchas reuniones del Banco Santander, que es el tráfico ilegal ganado de Londra, que se da del Banco desde hace años, especialmente las tres y cuatro de la Secretaría de Servicios Informáticos del Banco Santander. Se tienen contactadas a más de 10.000 personas en situación ilegal en todo el mundo. La Secretaría de Servicios Informáticos del Banco Santander es lo que les da de los trabajadores que pueden ser disfriídos en cualquier momento sin más conmigo. Esto lo ha producido desde la actualidad de la Constitución de la CETEX indicada en la CETEX, en IFA, y lo hemos subido de esta reducción de la situación. Es un despido de un proyecto que está en la de la forma de la estrategia que nos tenemos tratado. Desde donde estamos teniendo el conflicto, a todos los puntos, hay un par de los grandes grupos rurales entre Brasil, en la CETEX, en Colombia, en Argentina, que están en la CETEX, que estamos en la CETEX. No somos ningún sindicato hecho por subvenciones y hecho por las normas sindicales. Son muchos sindicatos, solo formados por trabajadoras, y lo que estamos debiendo aquí es que vamos a entender, además de que no tenga consura, además de que financiar al momento, además de financiar al sistema financiero, y además de desahuciar a la gente, también, incluido el tránsito de la CETEX, con más de 10.000 personas pedidas generalmente. No vamos a parar hasta acá, hay un momento de atención ilegal, y no vamos a parar hasta que no venga a los compañeros despedidos. ¡Readición, compañeros despedidos! ¡Readición, compañeros despedidos! ¡Readición, compañeros despedidos! ¡Readición, compañeros despedidos! ¡Así, así, así, ni un paso atrás! ¡Este conflicto lo vamos a parar! ¡Así, así, ni un paso atrás! ¡Este conflicto lo vamos a parar! ¡Aquí estamos, ni callamos, ni pactamos! ¡Aquí estamos, ni callamos, ni pactamos! ¡Aquí estamos, ni callamos, ni pactamos! ¡Aquí estamos, ni pactamos! ¡Aquí estamos, ni pactamos! ¡Aquí estamos, ni pactamos!